Esperarás todos los jueves de siete a ocho de la noche por W Radio ciento siete punto nueve. La jornada nueve del Grita México Clausura dos mil veintidós está en W Radio y la Estación Familiar. Cruz Azul contra Puebla, sábado cinco de marzo. Escucha la transmisión a partir de las nueve de la noche por W Radio ciento siete punto nueve y quince sesenta a la Estación Familiar. O por internet en W Radio punto com punto MX y Estación Familiar punto com. Este partido llega a ti gracias a Gims Electrónicas. Sean con este calorón, tú duermes como un lirón. Dormí fresca. Para un fresco descanso, aprovecha dos por uno en el modelo West de América. Paga uno y llévate dos colchones desde ocho mil doscientos noventa y nueve. Además, hasta doce meses sin intereses. Dormimundo, un mutuo de descanso. Consulta términos válido el veintiocho de marzo. Te esperamos en Plaza Cibeles y frente a Plaza del Comercio. W ciento siete punto nueve. Radio. Lo mejor del mundo deportivo en tus oídos. W Deportes. Bien, ¿qué tal amigos de W Radio Deportes? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos al ciento siete punto nueve de FM y quince sesenta de AM, la Estación Familiar. Esta noche, pues vamos a tener invitados especiales. Ya los ha visto usted. Ahorita los presentamos porque vienen a hablar de frente con la afición de Irapuato y a comunicar lo que les hemos dicho, no una, sino varias veces. Gracias. Queremos saludar y agradecer primero a las damas su presencia esta noche, a la licenciada Tania Lara, apoderada legal de Healthy People. Licenciada, gracias por estar. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarnos. Saludo también y me da un gusto que esté con nosotros en vivo a través de W Radio al contador, al señor Fernando San Romandón. Fernando, ¿cómo le va? Gracias. Gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Alejandro Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Está también con nosotros el licenciado César Casanova, apoderado legal de Grupo Tecamechal. Con licenciada, buenas noches. Buenas noches. Pues listos para platicar lo que a la gente fresera le interesa. El estadio, la franquicia y todo lo que usted quiere saber que le hemos dicho y que, pues, lamentablemente, en algunas ocasiones se ha mal informado. Pero antes de comenzar, porque es una plática de don Fernando para la afición, de la licenciada Tania para la afición, tenemos promociones. Las primeras cuatro personas que vayan a Radio Grupo Antonio Contreras se van a llevar dos boletos dobles para la lucha que va a haber en el Club de la Pelea, en el Gimnasio Maldonado, este próximo sábado. ¿Verdad, Alfredo? Así es. ¿A partir de las? En las cinco de la tarde. En las cinco de la tarde. El Alfredo Moreno está en la cámara. Anita Alvarado está también ahí atrás, tomando los comentarios. Si usted quiere hacer preguntas, hágalo. Está Anita anotándolo. Tenemos al Consejo Directivo del Club Deportivo Irapuato de este lado. Y solamente comentar que esta reunión es la que nos hubiera gustado que hiciera la presidencia municipal actual para arreglar todos los problemas. Y haya fútbol en Irapuato. Pero ya tocaremos el tema. Don Fernando, antes que nada, muchas gracias. Bienvenido a Nueva Cuenta Irapuato. Y pues después de todo lo que pasó, de que el equipo no jugó, de que el equipo no participó, de que no hubo ascenso, suprimos nosotros que usted había dialogado con la alcaldesa Lorena Alfaro y ella le había pedido que por un año no estuviera en activo el equipo. Esa sí. Correcto. Estuve en la casa de campaña todavía. De ella. De Lorena. Es una plática tranquila, agradable. Y yo hiciste un poquito que el equipo jugara, este, no sea puertas cerradas por fuera, ¿no? Si quiere hablar para que no jugara. Ella me pidió que no. Un año no quería, este, problemas, que hay muchos problemas en Irapuato que arreglar. Son prioritarios, ¿no? Que el fútbol es muy importante, pero no era prioritario en ese momento, ¿no? Ok. Entonces acordamos que un año es correcto. Un año esperaron la franquicia. ¿Cómo fue su diálogo con ella? Porque aparte de eso, usted nunca se ha negado, Grupo Tecamachalco, a dialogar para arreglar lo de la posición del estadio. Sí, no. Esa ocasión fue un trato muy amable, de ella, de mi parte. Yo trato, pues en la vida siempre, de ser amable, ¿no? O sea, de dialogar. Pues creo que es un problema que hemos envuelto en el dialogando, poniendo cada quien lo que nos corresponde, lo podemos resolver, ¿no? Como un poco fácil, ¿no? Lo podemos resolver, dialogando. Voy a pedir que se vea un poquito para acá. Para que se pruebe. Lo podemos resolver. Ok. Entonces, está en la mejor disposición de dialogarlo de la posición del estadio. La demanda está activa, don Fernando. Sí, tengo, bueno, lamentablemente son varias demandas. Hay una por el ascenso del equipo, porque todos sabemos que reglamentablemente ascendió, ¿no? Ajá. Fue campeón. En su momento cumplió todos los requisitos. Después, información de que no se cumplían los requisitos, ¿no? Eso fue posterior. Entonces, ahí está en tribunales lo del ascenso del equipo. Está aquí en Iropuerto. ¿En su estado de distrito? Ajá, en 19, ¿no? Estoy seguro. Ajá. Y está el tema del estadio. Recibió demanda del municipio. ¿Del municipio anterior? Sí, para entregar el estadio. Entonces, yo lo estoy defendiendo públicamente. Ahorita la posesión del estadio la tengo yo. Me toca mucho. Pero, como le pregunté hace un momento y lo hemos informado, está en la mejor disposición de que esa demanda se dialogue con la actual administración. Nada más al 100%. Al 100%. Sí. Muy bien. Don Fernando, se nos ha comentado, yo pregunté al jurídico de la federación, ¿tiene algún problema su franquicia? Para mí ninguna. Porque no hay veto, al menos me dijeron, no está vetada, no tiene derechos restringidos. ¿Usted puede hacer el acto jurídico, que ahorita lo vamos a mencionar, que quiera con ella, regalarla, venderla, donarla? Sí, es correcto. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo puedo hacer lo que yo desee. Tan lo puedo hacer que ya lo hice hace tiempo, doné la franquicia a Gen People, Tania, para que sea una empresa irapuatense en la que opere ese equipo, que cuide la sociedad irapuatense, que cuide a los niños irapuatenses. Y el día de hoy venimos a ratificar esa duración, que ya está hecha. Ese es el sistema. Eso vino el señor a poder hablar. Ahorita vamos con él. Don Fernando, usted en alguna ocasión me comentó, y quiero que se lo diga la afición, porque es algo muy importante. ¿Usted quería regalar la franquicia a la afición de Irapuato? Es correcto. Pero no había una figura jurídica, nadie se juntó, nadie hizo bola de su organismo para recibirla. Así fue. Es correcto. Yo le quería hacer a la afición de Irapuato. Creo que lo hice a la mejor empresa de Irapuato. Fue la alternativa. Finalmente creo que es mejor que esté en manos de una empresa sólida, que es en manos de muchos. Creo que tomamos la mejor decisión. Yo estoy encantado. Ya conocí yo a Tania y estoy feliz. Sé que Tania va a llevar adelante el tema del deporte, el tema de la juventud, el tema de los niños, el tema de la femenil. El negocio para Tania y para mí no es lo primero, es como lo último. Si Tania opera bien esta capacitación, si yo la hago bien, finalmente es un negocio. Hay utilidades. Pero eso no es la meta ni de Tania ni mía. Pues es que dos mejores de mis manos. Pero si fue su deseo dejarla aquí en Irapuato siempre a esa franquicia. 100%. Muy bien. Y lo logré. Allá vamos para que la licenciada Tania entre en acción también en estos momentos. La donó hace qué? Cuatro o cinco meses? Sí. Aproximadamente? Sí. Más o menos. Y esta noche, para que la gente de Irapuato tenga esa certeza, viene a ratificar la donación. Para eso viene el representante legal, ahorita vamos a ver el acto jurídico, de ratificación de donación a la empresa Irapuatense GTP. ¿Por qué es así? Es correcto, eso venimos. A saludarte y a ratificar la donación. Don Fernando, ha tenido usted alguna, bueno, Grupo Tecamachalco, porque al final de cuentas la franquicia es de Grupo Tecamachalco. ¿Ha tenido algún impedimento en cuanto a sus franquicias? Porque la de aquí no es la única que tienen, sabemos que tienen varias. Sí, en cuanto a la propiedad, no. En cuanto al funcionamiento, sí, ese ha sido un tema. Traigo yo un problema, una persona, cinco años, que no he podido resolver. Es extrafutbol, extrafederación, pero es que es la situación por la cual yo no puedo caminar. Pero mi patrimonio, mis propiedades, mis franquicias, pues están activas. Están activas y vivas. Incluyendo la de la liga de expansión. Incluyendo la de la liga de expansión. Yo le proponía a Tania, ¿por qué no juzgamos de presto la expansión? Ya lo obsequié. Era cuatro la de segunda edición. Usted presto la expansión y que jueguen las dos. A ver, a ver, ¿gustan? A ver, a ver. Esa no me la esperaba. Usted donó la franquicia de la liga de segunda edición premier. Es correcto. A Healthy People. Sí. Y usted le ofrece prestarle a Healthy People la de la liga de expansión. Sí. Reactivarla y prestarse. Reactivarla. Y que jueguen los terceros de expansión y los terceros de segunda edición. Y ante esa situación que hay en federación, ¿hay ningún problema? ¿No le han dicho nada? Bueno, lo vamos a ver. Apenas se lo planteé. Lo planteé. Ah, es nuevo esto, o sea, acaba de... Hoy apenas se dio esta idea. Sí. De que su franquicia de liga de expansión, la otra ya es de ellos. Sí. Pero la de expansión también juega aquí. Se la presto. Sí. Conocí a una compra. Ándele. Sí. Sí, es correcto. Se la presto. Licenciada Tania, ante esta nueva sorpresa, agradeciendo que esté usted, ¿cómo ve la propuesta de don Fernando San Román? Es un gran reto, pero yo creo que es una responsabilidad para toda la gente y lo cual lo que se lo merece. Porque realmente necesitábamos ya estar en esta liga. Y cuando me lo regula, digo, qué gran proyecto. Porque es tener fútbol todos los fines de semana. Tener a la gente ocupada en el deporte, en lo que queremos que esté ocupada, en la delincuencia o en los dos factores. Sumamos que ya tenemos a la femenil ganando sus torneos. Acaban de ganar. La sub-20 acaba de ganar hace 15 días. El fútbol está aquí. Y si lo seguimos desarrollando, no se me van los talentos. Se queda en Irocuato. Las familias se quedan en Irocuato. Y esta gran propuesta que me propone, pues realmente es increíble. Y yo creo que a todos los hiloquenarios les encantaría. Y nosotros más que felices en poder sumar todos estos proyectos. ¿Helty People, la empresa que usted representa, ya tiene un proyecto para la franquicia de segunda o primera? Tenemos un gran proyecto ahorita ya que hemos caminado desde que nos dijeron, es tuya. Y queremos hacerlo en grande. Por eso hemos invertido tanto en el femenil, en la sub, y seguimos invirtiendo ahora en los niños. Todo eso es la parte, ¿no? Tenemos días humanos con las becas deportivas, con hacer este proyecto más allá de solamente es un negocio. Esto realmente es una realidad para Irocuato que necesitamos y que Irocuato cambie el enfoque. Nuestro negocio es la venta de suplementos y beneficios. Y nuestro corazón está en el cuidado de la gente, en su salud. Y ahí es a donde vamos. Para eso queremos esto. Y gracias a don Fernando, estamos con esos proyectos. Vamos a tener que ir a hacer una pausa porque hay otras preguntas que obviamente se las tendremos que formular a don Fernando y al apoderado legal de Grupo Tecamachalco en relación al estadio, porque la gente, pues, lo que usted ya vio, se ve por afuera, pero no ha visto por adentro. La remodelación que, pues, lamentablemente, y ahorita Alejandro va a comentarte muchas preguntas, pues no se dio como se tenía que dar, no está como debería de estar. Y, pues, tiene ahorita usted en posición de estadio, pues, que está a medio, a medio a arreglar, porque la destrucción fue, fue, fue bastante y hay bastante adentro que no se ha visto. Pero eso lo tocamos después de la pausa. Tenemos que ir al corte, hagan sus preguntas. Anita Alvador está tomando, Alfredo Moreno también. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato! ¡Habrá regalos y promociones y mucha información, pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera! Lo que imagines en electrónica, Gimsa Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en Gimsa Electrónicas. Cinco de febrero doscientos cuarenta y dos y doscientos cuarenta y seis, zona centro, en Irapuato. ¡Contamos con estacionamiento! En Comex, dale un cambio de color a tus espacios con el mejor precio. ¡Te la ponemos fácil! ¡Llévate la cubeta de pintura práctica a solo setecientos noventa y nueve pesos! ¡Aprovecha! Solo en Tiendas Comex. Válido el treinta de abril de dos mil veintidós. Consulta términos en tiendas participantes. Toda la información de nuestros programas, cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día. Está en WRadio.com.mx. Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil. WRadio.com.mx. La radio con estilo. XH WE ciento siete punto nueve. Nuestro centro de operaciones. Morelos ciento diez. Zona centro. Planta transmisora en granja las antenas. El Carrizalito con tres mil watts de potencia. Desde Irapuato, Guanajuato, México. Una estación de Radio Grupo Antonio Contreras. WE ciento siete punto nueve. Hoy Guanajuato se ha convertido en el primer estado de todo México en implementar el modelo islandés Planet Youth. Es el programa más exitoso del mundo para prevenir el consumo de alcohol, tabaco y drogas en los jóvenes. Planet Youth le da un rol muy importante al entorno familiar y se ocupa del bienestar emocional de los adolescentes. Hagamos de todo Guanajuato un estado libre de adicciones. Secretaría de Salud, Guanajuato, gobierno del estado. Si aun con este calorón, tú duermes como un lirón. Dormí fresca. Para un fresco descanso, aprovecha dos por uno en el modelo West de América desde ocho mil doscientos noventa y nueve. Y este fin de semana, hasta veinte por ciento adicional en América. Además, doce meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descanso. Consulta términos solo hasta el lunes. Te esperamos en Plaza Cibeles y frente a Plaza del Comercio. El mundo de los deportes en tus oídos. W Deportes. Bueno, pues regresamos amigos de W Deportes. Está con nosotros don Fernando San Román, la licenciada Tania Lara, apoderada legal de Healthy People. Alejandro Rodríguez, ¿alguna pregunta que les quieras hacer? Yo tengo muchas y más, sobre todo en lo jurídico, que aquí está el abogado, el apoderado legal de Grupo Teca Machalco. Claro que sí, la noticia con la que nos acaban de sorprender hace unos momentos, la verdad es que sí nos queda, estamos impactados, no la esperábamos. Pero, don Fernando, de no haberse presentado que el equipo Irapuato dejara de jugar en segunda división, ¿se hubieran presentado los mismos problemas que hay hasta ahorita con el municipio? Ay, no lo entiendo yo, en la vida siempre hay intereses de personas, no entiendo muchas cosas. Sé, para mí Chacón estaba un poco, hasta bloqueando el ascenso del equipo para él quedárselo, con Jones, hay muchas cosas. Como yo juego Fair Play, como yo, aunque no soy de Irapuato, lo amo, amo Irapuato, amo los niños. Hay cosas que no entiendo que se van enredando, no por mí, entonces hay gente limpia, transparente. Se van enredando porque hay gente que tiene intereses, que yo no tengo, mi interés es aportar a la sociedad algo a la vida de lo que Dios me ha dado a mí. Y vía esto del fútbol, eso lo he logrado un poco. Pero, pues hay personas diferentes, hay muchas personas, de Jones, de Chopin, de Sagaña, de cosas que no conozco a mí, si no conozco a mí. Y enredan todo, porque ellos iban tras un negocio. Es que bueno, pero, pues, priorizamos lo social, ¿no? Y el negocio vendrá, ¿eh? No sé, pasan cosas muy raras. Cuando le piden parar por un año o no jugar durante un año futbolístico en segunda división, pues echa abajo lo que ya se había planeado, porque inclusive ya estaba el equipo, inclusive uno que otro jugador, ya para reforzar. Hay temas tremendos, ¿no? Sí, el equipo ya estaba entrenando. No daban la definición, ¿no? De lo que ascendió, ¿no? No era pena, pero yo he publicado, pero va a ir, ¿no? Y este Mike Larreola dice, que Canachalco, sus egresos son superiores a sus egresos, ¿no? Eso dijo en el San John, ¿no? Y luego dijo que no sabe de dónde saca los recursos en el San Romero, ¿no? El señor cuando sale a decir esto en televisión, le dijo cosas incorrectas, me ofendió, y actuó fuera de facultades, él no tiene facultades en Liga Premier, ni en Liga de Ascenso o de Expansión, tiene facultades en Liga MX, pues actuó fuera de facultades, me ofende, habla el nombre de Ernest Sanyón, Ernest Sanyón, yo estoy seguro, que nunca recibió la información de Canachalco, ¿no? Este, Canachalco mandó tres veces la documentación que pedían, mandamos el pago a la federación, que le tenía que dar el pago a Ernest Sanyón. Escribimos a Ernest Sanyón, oye, pues dame el reporte, ¿no? Dices que no sabes de dónde vienen mis ingresos, ¿no? No me han contestado, el apoderado fue la semana pasada de Ernest Sanyón, después de meses y medio, y yo dije, oye, pues ¿qué pasó con la respuesta? Se ponen nerviosos, que no están, que están en Estados Unidos, ¿no? Este, y para mí es claro que esa información nunca llegó, ¿no? Y entonces hay error tras error tras error, Miguel Arriola, como dice eso, o sea, no, está fuera de facultades, ¿no? O sea, si tienen que revisar el reglamento. Él no puede mencionar eso. Este, y aparte no es su liga, su liga es la MX, sino la de expansión y la liga premia, ¿no? Y luego me ofende, dice que no sabe usar mis recursos, como si fuera yo, no sé qué quiso decir, está muy claro, ¿no? Entonces, este, pues esos temas, pues son los que detuvieron el trozo del Irapuerto. Del equipo Irapuerto. Don Fernando, ya desapareció Ernest Sanyón, ya no existe esa empresa en Federación para certificar. ¿Usted pagó 200 mil pesos para el estudio y evaluación de la certificación? Sí, es correcto. Lo pagué a través de la segunda división. ¿Lo pagó a través de la segunda división? Pero, por eso le exigí a mi señor que me informe, ¿no? Que le entregue el reporte y no se entrego. No, ya va a mes y medio, y este, vamos a escribir a Estados Unidos, porque voy a hacer otros recursos jurídicos, contra mí que la veo, y voy a citar a él también, y voy a citar a más cosas, ¿no? Este, ha habido, en mi vida, yo he tenido dos problemas muy delicadas. Primero, secuestraron a mi esposa hace 45 años, con mi hijo. El segundo, ha sido esto. Primero, una persona de barco, y me agrede, y me roba, y todavía me sanciona. O sea, ha sido una, una película horrible, porque no estoy dispuesto a enfrentarla, de hecho, no he enfrentado. Pues lo que pasó, en San John le pagué, y no me informó, y no me quiere informar, porque no le dieron nada, ni el dinero, ni el documento. Qué barbaridad. Es un lío. Don Fernando, volviendo con el tema fresero, con lo, con lo de Irapuato. El estadio, usted tiene la posesión legal, a pesar de la demanda que la administración anterior le interpuso. Es correcto. Tiene vigilantes dentro del estadio, y puede permitir, si así se lo, si así lo solicitan, que entre Protección Civil, a retirar la parte que queda del techo, que es un peligro. No hay ningún problema. No, desde luego, que entren rápido, que hay un peligro, pues que entren rápido. No hay ninguna oposición por parte de grupos de Camachalco. No, no, absolutamente bien recibidos. El tema, hace tres meses, yo fui, y llegó a Protección Civil, y me llegaron 30 patrullas, por mí. Sí, sí, me acuerdo. Luis de ahí. Sí, me acuerdo, sí me acuerdo. Ellos no están jugando como yo. Urge que los señores vayan, urge, y termine ese trabajo que pudiera ser delicado. Y tiene puertas abiertas. No hay ningún problema. ¿Usted ha tenido contacto después de la plática que tuvo siendo candidata a la alcaldesa, de volver a dialogar ahora ya como administración municipal? Yo pedí la cita con este armas, yo pedí la cita con este armas, y hablé hace como... Su asesor de la alcaldesa, ¿no? Yo cuando platico con la alcaldesa antes, también estaba armas, ¿no? y ahora hablé por teléfono con él, una hora, ¿no? Sí. Yo hablo con ella, mañana te confirmamos tu cita y todo, y pues hasta la fecha. ¿No le regresó la llamada? No. Le digo porque en un video de la semana pasada, ella pide a la gente que conozca a Grupo Tecamachalco, usted, a la ACE inclusive, de que se acerquen para arreglar el problema. Entonces, usted está ahorita en Irapuato, quiere hablar con la alcaldesa, quiere arreglar el problema para destrabar, y que en el torneo inmediato haya fútbol en Irapuato. Sí. No hay ningún problema. Al 100%, como lo dijo ahorita, al 100%. Licenciada Tania, healthy people, sabiendo todo esto, está de acuerdo, también ya platicó con la alcaldesa, tengo entendido, bueno, con la administración municipal, tengo entendido, así es. Así es, un buen acercamiento para ellos. ¿Y qué les dijeron? Pues que estaban interesados, que iban a saber, y que les interesaba el proyecto que traíamos, pero también no hemos recibido rápidas respuestas, y luego sacan comunicados, donde ninguna franquicia de San Román, puede ser donada, ni seguida, cuando ya tenemos nosotros el contrato, y que ninguna que transita... Eso no existe, eso no existe en federaciones, esa palabra no existe. Lo sabemos, lo sabemos, y lo corroboramos, y lo reiteramos que no son las palabras correctas, y yo creo que es una mala información que se tiene en presidencia. Al final de cuentas, yo creo que necesitamos acercarnos con ella, dialogar con ella, y en vez de dejarlo en el aire, de ser como si, hacemos que haya Irapuato, que el fútbol en Irapuato, para Irapuato y para los Irapuatenses. No estamos en la mejor exposición, tanto nosotros, de aportar recursos, de aportar nuestro conocimiento, y también, pues toda la pasión empresarial que traemos para poderlo hacer. Pero no ha habido un acercamiento, o algo en concreto que nos apoye, ¿no? Al final de cuentas, lo que necesitamos es una respuesta. En cuestiones de filiación, ¿ya tiene Healthy People los documentos necesarios, para la solicitud de la misma, una vez que ya se le ha donado la franquicia? Tenemos todo listo, estamos en espera del estadio. Entonces, para eso, ¿hay comunión con grupos de Camachalco, y con don Fernando San Romano? Gracias. Don Fernando, en ese sentido, si hay comunión, entre usted, Healthy People, y los dueños del estadio, Club Deportivo Irapuato, lo único que falta, es hablar con la administración, municipal actual. No hay ninguna objeción, usted viene a proponer soluciones, ¿por qué cree usted, que no se ha dado ese pequeño saltito? Sí, no sé con quién habló Lorena, dice que mis franquicias no transitan. Sí habló de Juan Carlos Jones, ese mismo día. Entonces, siento que hay un grupo opositor, aquí mismo, que es Jones, que es Chocón, que es Choplin, que es Magaña. Entonces, yo creo que hay ahorita ese choque de fuerzas. Ese grupo que está muy cerca de la señora presidenta municipal, quieren este proyecto. Yo lo pillo. Su equipo está registrado en Federación como Irapuato, el equipo que donó a Healthy People, y que en momentos más, va a ratificar la donación. Tiene sus derechos vigentes, vivos, no está inhabilitado, no hay ningún problema. ¿Ha hablado con Pepe Vázquez usted? He hablado, y hace dos semanas, ya no hay comunicación, como que viene con la misma situación de Jones. ¿Pepe Vázquez? Sí, y de repente se me alejó. Íbamos muy bien. Él estaba con un mediador, para arreglar esto ya en Federación, y a quitar todas las telarañas de ambas partes. Y de repente se me borró. La semana que te voy a insistir en Federación, y reactivar todo esto. Alejandro. Don Fernando, entonces, en el transcurso, va pasando el tiempo, el tiempo se va acortando, para tener una franquicia, y poder jugar el siguiente torneo, pero se está encontrando muchas piedritas en el camino. ¿Cómo hacer para eliminarlas? Por eso, empecé en cederlo primero a la ciudad, y después a una empresa tan sólida. Entonces, lo molesta, Fernando San Román, desaparece, y la retoma, una gran empresa irapuatense. Por eso fue, si yo hubiese tenido camino adelante, pues sigo. Usted sigue. Pero, pues sí, estoy pedido. Entonces, para que la gente le quede claro, el Grupo Tecamachal, en cuanto a la franquicia, se hace a un lado, la sede de una empresa irapuatense, y ya la empresa de Healthy People, que está por la licencia de Tania, la que deberá reunir los requisitos de filiación, para poder ser reconocida como propietaria, con sus derechos correspondientes en federación. ¿Es así, licenciada Tania? Así es. Y estamos tan aperturados, comentábamos, en hacer que este proyecto llora con la, con esta sesión que ya tenemos, pero con la nueva propuesta de la otra, el préstamo de la otra franquicia, estábamos ya comentando nuestra intención, de que si el estadio no empieza ahorita a, a ser opción, realmente es un proyecto de crear un nuevo estadio, para que la federación pueda quedarlo, y, bueno, que la federación no certifique ese estadio, y haya fútbol, en lo que se regalan los temas legales, o no sé qué vaya a pasar allá, pero estamos en Comunión Parada. Que así sea, y que el apuato realmente tenga, su estadio, tenga su equipo, y tenga todas esas cuestiones. Entonces, este es un mal propósito. A ver, déjenme entender, porque ya, ahora sí que me están sorprendiendo, noticia tras noticia. Pues sí, me están sorprendiendo ustedes, en ese sentido. Healthy People, yo sabía que, ustedes estaban dispuestos, a terminar la remodelación, a arreglar los daños, pero ahora, aparte, en caso de que el estadio, no pudiera ser, utilizado, porque, ahí está, el asunto legal continúa, con, con grupos de Camachalco, estarían dispuestos a crear, o a estructurar, su propio estadio, ustedes. Así es, un estadio, para los supermercados. Creo que ya tenemos, que irnos a otro nivel, y eso es lo que queremos ver. Ah, caray. Bueno, pues. Un estadio, que cumpla requisitos, inclusive de primera división, se lleva. Si se va a hacer, se va a hacer igual. Ah, caray. Bueno, pues, con esas sorpresas, tenemos que ir a la pausa, tenemos que hacer un corte, mándenos sus preguntas, ahorita Anita nos las va, a ir formulando, vamos a la pausa, y volvemos. Estás escuchando, W Deportes. Amigo aficionado, síguenos en las frecuencias de radio, 107.9 de FM, y 1500 de Centa de AM, y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, y sobre todo, suscríbete, a nuestro canal de W Deportes en YouTube, para que sigas en todo momento, lo último del equipo Irapuato, habrá regalos y promociones, y mucha información, pero sobre todo, para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. Lo que imagines en electrónica, GIMSA Electrónicas, lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, periponeo, y asesoría técnica, solo en GIMSA Electrónicas. 5 de febrero, 242, y 246, zona centro, en Irapuato, contamos con estacionamiento. En Comex, dale un cambio de color a tus espacios, con el mejor precio. Te la ponemos fácil. Llévate la cubeta de pintura práctica, a solo 799 pesos. Aprovecha, solo en tiendas Comex. Válido el 30 de abril del 2022, consulta términos en tiendas participantes. Para compartir en familia, o con amigos, en tus festejos, y ocasiones especiales. El delicioso sabor de Bocati, está en sus pasteles, pastitas, e increíbles postres. La mejor repostería fina, Bocati. Visítenos en Boulevard Díaz Ordaz, 1135, zona dorada. Teléfono, 625, 4731. Y Boulevard Avillas, 229, Plaza Beach. Teléfono, 145, 1038. Un sabor para compartir. La jornada 9 del Grita México Clausura 2022, está en W Radio y la Estación Familiar. Juárez contra León, viernes 4 de marzo. Escucha la transmisión a partir de las 9 de la noche, por W Radio, 1007.9, y 1560 a la Estación Familiar, o por internet, en WRadio.com.mx, y Estación Familiar.com. Este partido llega a ti gracias a Pinturas Comics. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no dormí bien? ¿Por qué no dormiste bien? Porque mi colchón está horrible. ¿Por qué no vas a dormir mundo, y compras uno en pagos quincenales, y con 5% de descuento adicional? Porque no tengo tarjeta de crédito. ¿Por qué no usas dormir crédito? Que no necesito tarjeta de crédito. ¿Ya ves? Es porque no quieres, ¿eh? Dormí mundo, un mundo de descansos. Consulta términos. Te esperamos en Plaza Cibeles y frente a Plaza del Comercio. El mundo de los deportes en tus oídos. W.E. Deportes. Bueno, pues regresamos. Y antes de que Anita, que pase por favor de este lado, nos haga favor de hacer algunas preguntas. Don Fernando, es muy sencillo entonces que haya fútbol aquí en Irapuato, lo que falta. Muy sencillo. Solo necesitamos el visto bueno de Lodera. Ya estamos de acuerdo de todas las partes. Por eso la federación para todas las facilidades está súper fácil. Nomás es que nos den un propósito Lodera. Es lo único que necesitan que la administración que encabeza Lodera Alfaro esté de acuerdo del visto bueno y se acabó. Es todo. La franquicia que usted donó Camina. Camina, existe, tiene sus derechos vigentes, es de Healthy People, ahorita se va a realizar la ratificación, y aparte les va a prestar la de expansión, pero para que se den las dos actividades de las dos franquicias, necesitan el visto bueno de la alcaldesa. para que juegue un equipo como dice Tania, cada ocho días. Podría jugar un equipo de expansión en una fin de semana y al otro el fin de semana que sea premier. Preguntas, Anita, gracias, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Preguntan, ¿se hará estadio nuevo? Pues ya lo escucharon, y se da Tania, lo puede repetir, por favor. Claro, sí, esa es la visión que traemos, esperemos se arregle esto, remodelar este, pero si no, pues, pues, necesitaba ir a cuatro fútbol, y claro, no se va a construir para mañana, creo que es un año, dos años de construcción, pero que se quede, que esté aquí. Otra pregunta muy recurrente sería, ¿dónde quedó la franquicia que se ganó deportivamente? Es la que le estoy, la que donó, que todavía pudiera, existe el tema de que se gane el juicio y ya saldrían dos de expansión, si se gane el juicio aquí en el Apuato, en automáticos se coliga la censo, entonces tienen que practicar la censo, esa es la franquicia que le va a pegar. Sí, otra pregunta, dice, ¿todavía Grupo Tecamachalco tiene problemas con Grupo Orlegui? Lamentablemente sí. Otra pregunta, bueno, comenta que a pesar de que en muchos lugares lo han puesto en duda a usted, señor San Román, dice, si se llega a un arreglo volvería la fe y la esperanza a la afición fresera y la fuerza. Ay, sí, yo creo que mi posición nunca ha estado en duda, algo de mi vida que me gusta es que soy conocido como una persona decente y en donde me pare soy una gente decente. En la televisión cuando han llegado a hablar de mí hablan como de Fernando San Román, no hablan como hablan de otras personas. No, no sé, no entiendo, no, yo soy una gente que cuida mucho su prestigio, de mi bandera va a ser morirme como una gente decente y lo voy a lograr. Yo soy una gente de prestigio. Sí, totalmente de acuerdo y respetable, bueno, todo mi respeto para usted, señor San Román. Comentan también que si podría explicar lo de la solvencia para mantener el equipo porque se supone que Healthy People es multinivel. La solvencia que yo tengo, tengo 55 años trabajando, soy el primer que he empleado bancario 20 años y 30 y tantos de empresario. Creo que tuve éxito, yo me dedico al servicio, limpieza, seguridad. Creo que tengo una empresa exitosa. Los recursos los cuales yo financio el fútbol cuando les salgo es a través de mis empresas. No es una empresa tan grande y tan sólida como Healthy People, pero es una empresa sólida. Ya que hablas de Healthy People, para que la gente, ya lo hemos dicho Alejandro, Healthy People se maneja exactamente igual que los dueños de Chivas. para que se entiendan lo que es la empresa que representa la licenciada Tania, se maneja exactamente igual que la empresa que fundó Don Jorge Vergara, igualito. Gracias, muchas gracias. Pregunta Alejandro. Pues la gente está sorprendida con los comentarios, con las noticias que se están dando durante el programa. La verdad es que la gente está con Don Fernando San Román, le manifiestan su apoyo, se señoró en toda la extensión de la palabra. Muy querido aquí en Irapuato, a pesar de que no tiene mucho tiempo aquí en la ciudad, porque va y viene con lo que pasó, pero la gente siempre ha estado de su lado, Don Fernando. Muchas gracias. Tengo un salón viniendo, tengo inversiones acá en Irapuato, tengo otro hermano, Alejandro Soriano, con el cual tengo situaciones, aunque no me veían, yo soy una gente que constantemente está en Irapuato. Yo sí lo llegué a ver con Alejandro Soriano, además que luego le digo dónde, porque amo Irapuato, amo mi país y amo Irapuato. ¿Y a la trinca fresera? No, la super amo. ¿Por qué no digo dónde? Porque pues este, el abuelo le digo, no, no fue nada malo, Alejandro, vamos a ser mal pensado, o sea, estábamos brindando. Invita a la porra a la trinca fresera conmigo, echarme a la porra Irapuato. Ándale, claro que sí, lo escucharon ustedes, palabras de Don Fernando Santomán. ¿Lugar, Don Fernando? Afuera del estadio. Afuera del estadio a todos nuestros amigos poderosos y orgullosos, los hijos de la mermelada y aficionados en general, mañana los espera Don Fernando Santomán para apoyar a la trinca fresera. Once de la mañana. Once de la mañana y estaremos, por supuesto, afición, háganse presente mañana para que esto vaya caminando poco a poco. Bueno, continuando y antes de ir a la pausa, don Fernando, al desligarse usted de la franquicia, la afiliación le va a corresponder a Healthy People, como dijo la licenciada Tania, ya está todo listo. La que tiene expansión en, no congelada, sino en reserva, ya solicitó su reactivación, ha expresado a esta categoría que se le permita volver a participar. no fue, 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 fue de los temas que tengo pendientes que trataré de ver la semana que entra y fue una, fue una, en las prácticas con Tania el día de hoy, este, se me ocurrió pensar en, en darle un plus a la ciudad de Tania, pero como tú sabes, pues no está suspendida, pues no se suspenden, es una proteína que tengo y es cosa de ya arreglarlo con la federación. Es cuestión de sacarla del archivo donde se encuentra. y al momento que no sea mía, sea la señora, se quitan muchas piedritas en la federación. Y yo, perdón, ahorita con los problemas que se viven en la segunda división, en liga de expansión, yo creo que personas de su calidad moral y económicamente, yo creo que le hacen bien al fútbol mexicano, ¿por qué? Porque ya no hay empresarios que le quieran invertir al fútbol, lo vemos en liga de expansión, equipos con entradas por los suelos económicamente malísimos. Yo pienso que en México hay muchísimos empresarios, lo que pasa es que perdón, les da miedo la federación, hay muchísimos empresarios. En cada estado hay más de 10 mil, pero son listos. Y la federación, por otro respeto, tiene que cambiar, tiene que normalizarse, que arreglen, que adelante la juventud de los niños, tiene que cambiar. Hay muchísimos empresarios, muchísimo en cada estado. Mucho riesgo. Ahorita que dijo eso, un amigo suyo hace poco habló con un amigo mío y habló de usted, Coño García. No, ¿cómo? De hecho, ¿fueron socios? Sí, yo le di, fuimos una sociedad deportiva, todos los equipos de Tecamachalco, como no tenían chance hacia arriba, hicimos un convenio donde los que él quisiera que yo tenía, subían gratis con él. Los jugadores. Entonces, hubieron varios, subió Fernando Navarro, Fernando Hernández Navarro, un ejército central, Íñigo, Íñigo Rey, que era un mamión y que se le salió muy bueno. Y ese convenio beneficiaba a los jóvenes. Entonces, no tan topado, conmigo quedan bien, por ser hasta aquella edición. Y nos funcionó el proyecto. Obviamente, yo se ayudaba de forma gratuita, en tal de que esos muchachos siguieran su carrera. ¿Se proyectaron? hicimos ese convenio. Ah, esa es la pregunta. Tenemos que ir a la pausa, porque después de la pausa, Grupo Tecamachalco, a través de su apoderado legal, licenciado César Casanova, hará la ratificación de la sesión de la franquicia que don Fernando hace a Healthy People aquí en vivo. Y, también queremos invitar a la gente que está participando, que está conectándose. El próximo martes inicia aquí en Irapuota, el Guanajuato Open 2022. Ahí estaremos transmitiendo. Tendremos invitados, queremos que los niños vayan, como dice don Fernando, que vean el deporte del tenis. Y vamos a tener los invitados especiales, que por algunas circunstancias ya no van a poder venir. Me hubiera gustado mucho llevar a Marco a conocer las canchas y ver un partido de tenis. Pero, si usted quiere llevar a su niña a su niña, regístralo, regístrala, para que vengan y con W Deportes estén en la presentación de Guanajuato Open. Vamos a la pausa para regresar con la ratificación de la sesión de la franquicia. una pausa y volvemos. ¿Me estás escuchando? W Deportes. Amigo aficionado. En W Radio son las ocho, con treinta minutos. Lo que imagines en electrónica, GIMSA Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica solo en GIMSA Electrónicas. Cinco de febrero doscientos cuarenta y dos y doscientos cuarenta y seis zona centro, en Irapuato. Contamos con estacionamiento. En Comex, dale un cambio de color a tus espacios con el mejor precio. Te la ponemos fácil. Llévate la cubeta de pintura práctica a solo setecientos noventa y nueve pesos. Aprovecha. Solo en Tiendas. Comex. Válido el treinta de abril de dos mil veintidós. Consulta términos en tiendas participantes. W107.9 Radio. La jornada nueve del Grita México clausura dos mil veintidós. Está en W Radio y la estación familiar. Monterrey contra América. Sábado cinco de marzo. Escucha la transmisión a partir de las seis cincuenta y cinco de la tarde. Por W Radio ciento siete punto nueve y quince sesenta a la estación familiar. O por internet en W Radio punto com punto MX y estacionfamiliar punto com. Este partido llega aquí gracias a Gips Electrónicas. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. Ochocientos novecientos once dos mil. Para vivir feliz, no necesitas meterte a la vida. En México, el sol sale para todo. Buscando el bienestar de la gente. En el BRD creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos. Y no de una sola persona. Porque queremos que todas y todos vivan mejor. Impulsar los apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para pedirle su voto. Exigiendo servicios de calidad en educación, salud y vivienda. Eso es un México más justo. Y con la participación de todas y todos, podemos hacer... El sol sale para todos. BRD. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el vuelo entre Mamey Canseco al Báquinas y su lanzamiento de Brad y Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del cane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen. Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urniales. Con Dormicredit de Dormimundo puedes llevarte un colchón sin tarjeta de crédito. Con 5% de descuento nacional pagando desde 145 pesos a la quincena. Es decir, menos de 10 pesos por noche o un peso 25 centavos por hora. Si no descansas es porque no quieres. Dormimundo, un mundo de descanso. Consulta términos. Esperamos en Plaza Cibeles y frente a Plaza del Comercio. El mundo de los deportes en tus oídos. W Deportes. Bueno, pues regresamos amigos de W Radio W Deportes. Y para que usted sea testigo presencial, ya que nos está viendo. Está con nosotros el licenciado César Casanova, apoderado legal de Grupo Tecamachalco. Licenciado, buenas noches. Bienvenido a Irapuato. Muy buenas noches, gracias. Y en estos momentos, licenciado, se va a hacer, se va a hacer, Alfredo, lo focas por favor. La firma de la ratificación de la cesión de la franquicia que Grupo Tecamachalco ha realizado a Heltipipol. Por favor, licenciado. Claro, aclarando que es sin costo alguno, se da todos los derechos, se rectifica los derechos que viene de Grupo Tecamachalco a su empresa. Muchas gracias. A ver, ¿nos puede volver a repetir? Por favor. Le cedemos todos los derechos, sin costo alguno, a la empresa Heltipipol, para que pueda realizar los trámites necesarios ante la federación y tener su equipo de fútbol aquí en Irapuato, a la gente de Irapuato. Ok. En ese momento, de Heltipipol y de Pino. Muy bien. Se ha realizado entonces la entrega, don Fernando, la ratificación de la cesión de la franquicia que usted le donó, sin costo, como lo dijo el apoderado, a Heltipipol. Ahí está ya el documento y pues ahora Heltipipol, como ya decíamos, ya decía Tania, tendrá que hacer los trámites que ya tiene en documentación, presentados en federación, para que sean revisados. Me imagino que le pidieron de cosas. Sí, ¿verdad? Fue muchísimo trabajo, pero trabajando se sacan los resultados y las cosas y pues estamos listos, ahora sí. Y es algo que desde tiempo atrás, desde que nos dijo, va para ustedes, empezó a trabajar y ya está. Y muchas gracias por dar todo el apoyo para poder lograr este proyecto. Y siempre agradecido, yo creo que la gente de Irapuato le va a agradecer siempre de corazón, porque va a estar usted presente en esto, en todos los momentos que se han enseñado. Y siempre vengan los partidos, ¿eh? Quiero entender, don Fernando, con esto, que al ceder la franquicia, allá en el camino para que vuelva a haber fútbol, quedando solamente pendiente, como dijo, la autorización de la autoridad municipal. ¿Es así? Es correcto, así es. Entonces, usted se hace a un lado, como Grupo Tecama Chalco, aquí a través de su poderado, cuando es la franquicia de segunda premier, para que no tenga problemas, se lo deja a Healthy People, y aparte le oferta a Healthy People, antes de que pregunte Alejandro, en préstamo la franquicia de expansión. ¿Con opción a compra? Con opción a compra. Después vamos a comprar, habíamos platicado en Chelsea, por eso. Bueno, era de un ruso, ¿verdad? Sí, por eso la tarde vende barato. ¿Por qué no se anima, eh? Pues ya estamos iniciando. Estamos iniciando. Ah, bueno, ah, bueno. Alejandro. Licenciada, siempre se habla de tiempo, los tiempos se van acortando, el torneo, dice uno que estamos a mitad de torneo, pero el siguiente ya está a la vuelta de la esquina. Licenciada Tania, los trámites, el papelero, ya está realmente muy avanzado, es lo que quiere saber la afición. Totalmente. Necesito ese estadio. Es todo lo que necesitamos. O sea, ya necesita el puro estadio. Así es. ¿Ya lo vio por adentro? Sí. ¿Ya entró al estadio? Ya entró. Sabe todo lo que hay que invertirle. Sí. Desde un nuevo sistema de riego, una nueva cancha, en caso de que esto llegue a buen puerto, un nuevo techo, nuevas luminarias, nuevos vestidores, nuevo sistema de calentamiento de los vestidores. Y eso es lo que me acuerdo porque faltan más cosas. Y aparte terminar la remodelación por afuera. Grupo Healthy People está consciente y desea hacerlo. Estamos conscientes, sabemos que hay mucho trabajo y también necesitamos el apoyo de todos ustedes. Si queremos que esto sea rápido, apóyennos y vamos a hacerlo. ¿Cuántos años lleva Healthy People patrocinando la trinca? Ya precisamente tres a cuatro años en la administración de don Fernando. Sí, seguramente. Ahí es cuando iniciamos nosotros con este proyecto. No solamente el fútbol varonil, también femenil, ligas y apoyando el proyecto del deporte. Y estamos ahorita que se quedaron sin papá, por decirlo así, pues estuvimos al frente del femenil y del azul, logrando el proyecto que él un tanto deseaba, ¿no? Llevarlos a primeros lugares y ahí están los resultados de las chicas del femenil y de los chavos del azul. Importante eso que comenta la licenciada Tania. Es uno de los requisitos que se piden en federación, tener una infraestructura deportiva. Ya tienen unas bases. Ya tienen equipo sub-20, ya tienen femenil, faltan canchas, faltan varias cosas, sub-17 también, así es. Don Fernando, ¿usted quedó satisfecho con la cuestión de su equipo aquí? Feliz. Muy contento. Feliz debutó a mi hijo como técnico y le hicimos felices a toda la ciudad. Lloramos y luego lloramos. Es que con grupos de quemachalos pasó algo que nunca nos imaginamos, o sea, de la felicidad pasamos a todo lo contrario, por lo del estadio, por lo que pasó y por diferentes circunstancias. Entonces, quedando claro, porque hay unas preguntas aquí en el celular de Alejandro, que quede claro, sus franquicias que usted dona a Grupo Healthy People, sin problemas, no está vetada, derechos vigentes, y ya Healthy People acreditará la filiación con el famoso cuadernillo de Carlos Alejandro que debe de presentar en la federación y que ustedes ya lo tienen. Se los mandaron ellos, ¿verdad? Así es. ¿La misma federación se los mandó los requisitos? Todos los requisitos ya los están nosotros y ya están listos. Carta por carta, documento por documento, todos. Falta, como dice Tania, pues el tema principal, bueno, no el principal, el estadio, el ambiental. ¿No hay luz en el estadio ahorita? No hay estadio, o sea, necesitamos la fuerza de Lorena y ya está todo. Seguramente, no nos está viendo, pero seguramente le van a decir que están ustedes aquí. Estamos así de jugar. Y que si mañana desean dialogar, platicar, aterrizar para destrabar todo esto, está en absoluta disposición, lo volvemos a reiterar, como dijo usted, al 100%. Es nada más el visto bueno del municipio lo que falta. Es correcto. Alex. No, pues la gente sigue con lo mismo, a favor, en apoyo del licenciado, están también agradecidos con la gente de Help People, y pues quieren que esto llegue a buen término, que ya se firme mañana. Vi un comentario, esto no es un juego con la afición, usted regaló su franquicia, ofrece y presta la otra de expansión a la misma empresa a la que le donó, empresa irapuatense, para que juegue aquí. Es correcto. No es juego, es en serio. Esta franquicia, pues ya no es mía. Ya no es mía. La otra se la presto con opción a compro. Se la presta con opción a compro. Se la disfruten, se la presta. Y ella la acepta. Otra vez, nada más falta una persona. Porque creo que la AC también la acepta. Sí, de hecho aquí está el consejo directivo de Club Deportivo Irapuatense. ¿La aceptas? Sí. Por favor, a sus presidentes, si puede venir un momentito para dialogar. No te vayas, Alejandro, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Quién está, por favor? Algo, algo. Algo, algo. Algo, algo. Algo, algo. Algo, algo. Algo, algo. Algo, algo, algo. Algo, algo. No, no, no. De hecho, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. De las cuatro partes que pueden destrabar este asunto están aquí juntas, falta el municipio. Es correcto. Usted, su cuerpo directivo de la AC, lo ha dicho en este programa. Dispuestos a dialogar al 100% con la presidencia municipal. Sin duda, Chucho, lo hemos externado una y otra y otra y otra vez. Estamos en la mejor disposición de que este proyecto que originalmente trajo, Proyecto Tucamachaco, encabezado por Fernando San Román Cervantes, llegue a un buen puerto. Es un proyecto que tiene futuro. Es un proyecto que, como mencionan tanto Tania como Fernando, Irapuato se lo merece. Irapuato se merece eso y más. Y para eso, a pesar de los pesares de mucha gente, se está trabajando para poder sacar esta partida para que el pueblo de Irapuato, su comercio, sus taxis, el comercio formal, el comercio informal, tengan actividad. La cuestión gastronómica, hotelera, turística, que tanto nuestra presidenta municipal está promoviendo el turismo en Irapuato. Bueno, pues qué mejor razón o qué mejor situación para que venga gente de fuera a Irapuato a consumir con los partidos de fútbol. Bueno, si tú recuerdas, Chucho, hace años cuando tu tío narraba, hablas de los años setentas, no te digo de los sesentas, pero de los setentas, quizás no habías nacido, no. Se jugaba a las dieciséis horas los domingos. Y se jugaba a las dieciséis horas, porque gran parte de la asistencia al estadio, revolución en su tiempo, y el estadio Irapuato, y ahora Sergio León Chávez, venía toda la gente de alrededor de Irapuato a ver los partidos. Se venía toda la gente de los ranchos, de Silao, de Pénjamo, de Salamanca, de Abasolo, de Pueblo Nuevo, de Cuerámaro, venían a consumir, se venían a comer aquí. Llegaban a las doce, hacían sus compras, consumían al mercado irapuatense, se quedaban a comer, se iban al partido, a las seis de la tarde terminaban, y agarraban muchos, agarraban su camión de regreso a su lugar de origen, y muchos se rezaban sus camionetas cargados con su fruta, lo que venden por allá. Entonces, creo que aquí no se trata de pelear, se trata de sumar. Se trata de que tengamos la conciencia y la buena voluntad para poder congregar, para poder sumar, o que haya empatía en las ideas, para poder sacar adelante este proyecto que a mí me encanta. Ok, tenemos que ir a la pausa, vamos a un último corte. Recuerde usted que ya fueron por algunas personas, por las peleas que va en el Club de la Pelea este próximo sábado, ahí se van a quedar los cuatro pases dobles para que se vayan a verlos. Tenemos que hacer un último corte, regresamos, viene Anita con más preguntas, y volvemos. Estás escuchando W Deportes. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, 107.9 de FM y 1560 de AM. Y en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube, para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. W Deportes en Irapuato, hambre a regalos y promociones, y mucha información, pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. Lo que imagines en electrónica, GIMSA Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en GIMSA Electrónicas. Cinco de febrero, doscientos cuarenta y dos, y doscientos cuarenta y seis, zona centro, en Irapuato. Contamos con estacionamiento. En Comex, dale un cambio de color a tus espacios con el mejor precio. ¡Te la ponemos fácil! Llévate la cubeta de pintura práctica, a solo setecientos noventa y nueve pesos. Aprovecha, solo en tiendas Comex. Válido el treinta de abril de dos mil veintidós. Consulta términos en tiendas participantes. Hoy tus clientes podrían escucharte como tú nos escuchas a nosotros. Comunícate al cuatro seis dos ciento sesenta y siete doce cero cero. Te apoyamos en crear la campaña que necesitas, uniendo la fuerza de la radio con el mundo digital. Contamos con siete estaciones, con las que estamos seguros que llegarás a tu público meta. Pregunta por la promoción del mes. Somos Radio Grupo Antonio Contreras. Ochenta años impulsando al comercio de nuestra región. Women Talk, quinta edición. Un foro de mujeres para mujeres. Con la participación de Marta Serrano, una mujer activa en la medicina, con especialidad en ginecología y medicina estética. Una mujer dedicada al cuidado de la mujer y atraer niños al mundo que brinda ayuda a las mujeres que más lo necesitan. Se ha desempeñado en el sector salud público como subdirectora del Hospital Materno Infantil de Irapuato, en donde dirigió un programa para detectar malformaciones antes del nacimiento, junto con el Instituto Nacional de Perinatología. Actualmente, tiene su propia clínica dirigida a todos los servicios para la mujer, además de medicina funcional, regenerativa y estética. Escúchala este ocho de marzo en Women Talk, quinta edición. Transmitiendo completamente en vivo desde el Restaurant Bisha. Patrocinador oficial, reserva al 462-626-7769. Paquete a precio especial y mimosas de cortesía. Stereo 95, la radio de clase mundial. Y W Radio, la radio con estilo, te invitan. Para un fresco descanso, aprovecha dos por uno en el modelo West de América. Paga uno y llévate dos colchones desde 8,299. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormi mucho, un mutuo de descansos. Consulta términos válidos el 28 de marzo. Te esperamos en Plaza Cibeles y frente a Plaza del Comercio. El mundo de los deportes en tus oídos. W Deportes. Bueno, pues regresamos. Sí, lo están saludando la porra. Yo sé que lo está saludando la porra. Es parte del show. Les agradezco mucho. Bueno, lo está saludando la porra. Muchas gracias. Don Fernando, yo sé que vine seguido de Irapuato, pero no he seguido a entrevistas, ni comentarios, ni nada. Pero era muy importante, especialmente para W Deportes, para mis compañeros Alejandro, Alfredo, Anita, para un servidor, de que usted, como ha venido en esta noche y nos ha concedido esta entrevista, este enlace, pues le dijera de una vez por todas a la gente que siempre Grupo Tecamachalco tuvo las mejores intenciones, que hubo cosas que no se dieron y que por eso ahora lo dejan en una empresa iracuatense. Yo lo comenté muchas veces, pero no había más que escucharlo de voz propia de usted. Pues creo que tuvieron la fortuna de demostrarlo, de darle una gran felicidad a Irapuato. A eso veníamos y lo logramos. Tengo tan grandes recuerdos de esas series finales, de esos grandes partidos. Y luego dicen que hay dudas de mi persona. A eso creo que quedó clarísimo. O sea, amo a Irapuato, amo a los niños, a los jóvenes. Dejé una franquicia en las mejores manos. Es de verdad, es serio. Esa franquicia ya no es mía. Es de la empresa La Señora. Pues triste y contento, o sea, hicimos lo que, no sé si alguien lo había hecho. De esa forma. No, así no. Y luego vino un desastre. El desastre no es culpa mía. Lo que sea amor es mérito de muchos. Algo, de Irapuato, de mis hijos, de mucha gente. No hablamos cosas impresionantes. Se va a la basura. Su familia es futbolera, me queda claro. Un por ciento. Sus dos hijos, tanto Javier como Santiago. Es correcto, Santiago es el director. Está en Necaxa. Que por cierto, ya cotiza en bolsa con eso de que tiene a Eva Longori y no sé qué. Ya son... Si esas ideas traían ustedes para acá, eran otra cosa. Pero está en otro nivel. Y bueno, Javier, con la sorpresa de que fue un gran técnico. En seis meses cambió la cara del equipo. A mí lo único que no me gustó fue la charola coctelera que le dieron como premio. Yo creo que se merecía otro trofeo. Porque pues sí, la verdad, un charolazo de esos, pues lo conseguimos en cualquier... Fue nombrado el mejor técnico del año, ¿no? Estuvo bien. Y pues cumplió su psico-grupo Tecamachalco aquí en Irapuato. ¿Hace cuánto pudo haber venido usted? Hace mucho yo, mire, fui un poco socio del arquitecto Martínez. ¿Usted fue socio del arquitecto Martínez Tejeda? Tejeda. Tejeda. ¿Sí? Pero luego me retiraron de mi participación. Ah, caray. ¿Tú lo dijiste? Sí, yo lo llaman mencionado. Es más, yo he venido a Irapuato desde el 2008 cuando llegaron. Yo me atrevo a decir que el eslogan de Irapuato por siempre lo creó don Fernando Santormán. Él fue el que creó ese eslogan de Irapuato por siempre. ¿Cuántos años duró de socios del arquitecto Martínez? No, seis meses. ¿Seis meses nada más? Sí. Ah, caray. El tiempo no lo sabíamos, Alejandro, pero sí, tú comentaste que habían sido socios. Sí. Efectivamente. ¿Alguna otra pregunta, Alejandro? Estamos llegando a la recta final. Yo sí quiero rápido nada más comentar. Don Fernando Santormán estuvo aquí en Irapuato hace cuatro años, que fue cuando nos conocimos aproximadamente, e intentamos traer a la Lebrijes de Oaxaca, cuando se iba a salir de Oaxaca, y ahí fue cuando nos conocimos. Y seguimos en contacto, y seguimos en contacto hasta que se formalizó esto de traer la segunda edición Premier, ¿verdad? Que ahora ya es de una empresa fresera. Ya es de Healthy People, representada por Tania Lara. La idea era traer a la expansión. Que quedó en muy buenas manos. No lo permitieron. Que les duela mucho. O sea, su idea principal no era traer la de la segunda Premier, sino la de expansión. Así es. Actúan tan mal, perdón, ¿no? Pero, este, no me dejan jugar con la expansión, ¿no? Y luego me dicen, te voy a sancionar ya, te la voy a dar de baja, porque tu equipo no jugó, y fue bueno. Sí, bueno. Total bien. Pues si no jugó, fue porque nos lo dejaron. Muy bien, está así como de risa, ¿no? Perdón. Licenciada Tania, Healthy People, pues a trabajar y a llevar este proyecto a... Y asumimos el compromiso con toda la sociedad y con la AC también, con la presidencia, con todos los que se quieran sumar a este proyecto, porque es para todos, y es para Irapuato. Y qué padre que estemos comprometidos con esto, que es una empresa que no lo quiera vender, que no se lo quiera llevar y que no vea un interés más allá del bienestar de Irapuato. Es lo que nos haces. Licenciada Tania, una pregunta, perdón. Estamos por cumplir un año de que Irapuato volvió a ser campeón en la liga que haya sido segunda división. ¿Cuál es su sentir? ¿Qué piensa de esa gran afición que recibió a los muchachos después de tanto tiempo? Era un mar de gente ahí en zona centro. Yo realmente, como es una gran, ese día estuvimos hasta gritando eufóricos por toda esta celebración. Ahora que la tenemos con nosotros, pues doble furia y doble compromiso, ¿no? Porque tenemos una gran afición, realmente hicieron un excelente trabajo. Y superar su trabajo es nuestro reto, ¿no? Y al final llevarlo a otro nivel, ¿no? Porque realmente lo que lo llevó a que estar donde está fue el corazón del bien. El corazón del bien se han tomado depositado en el equipo. Y ustedes lo vieron desde su hijo, su padre, todo lo que apostaron fue lo que logró que la gente pudiera contratar, ¿no? Entonces estamos en un gran reto y la euforia, pues mañana se va a ver con la invitación que os anomara a dar el grito. Para que la porra esté a las 11 de la mañana, usted los invita ahí, va a estar usted, va a estar la licenciada Tania. Pues para que echen un grito en favor de la trinca fresera, pero obviamente usted ya no como dueño, sino ya como aficionado también. Le dejé la vara muy alta a la licenciada con la trinca, ¿eh? Están diciendo acá del ASE que va a haber cervezas gratis, ¿cómo ve? ¿Eh? Para que se anime la porra, va a haber... No, no, no. Va a haber algo de inyección para el ánimo, déjelo. Va a haber chela de... Para el calorón. Ya puedo tomar porque yo también ya puedo, ya puedo, ya puedo. Pero a ver, antes de finalizar y darle la palabra al licenciado Albu, preguntan, y dice a Tania, ¿regresarían ustedes y contratarían como técnico a Javier San Román? ¿Está disponible? Sí. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Aquí preguntan si aceptarían a Healthy People en Federación, para eso van a presentar todos los requisitos. O sea, usted no puede decir todavía, va a cumplir con lo que le pidieron. Cumplimos con todo y eso es lo que... Hay una pregunta que hacen, que pasó a Anita, gracias a Anita, y que yo también le quería hacer. Si lo único que falta es el apoyo del municipio, de la alcaldesa, ¿qué pasaría si no lo dan? ¿Lo han puesto a pensar? Pues así es, por eso fue la plática de, pues hacer, si el problema trabado es por no poder usar un estadio. Para eso vino don Fernando, para eso está él aquí, para eso, ¿es así? Así es. Entonces, todo positivo para que ojalá se puedan reunir y materializar la reintegración del estadio, continuar con su remodelación, y que el equipo que ya tienen ustedes juegue ahí, y si les prestan el otro, que juegue también. Sí es así, ¿verdad? Sí. ¿Y eso, Juan? ¿Algo para finalizar? No, pues nada más, un exhorto a Lorena, ya que está aquí don Fernando, y estamos las partes interesadas en solucionar este asunto, y que tenemos que sumar, un exhorto para que, pues reciba don Fernando y a Tania, para que platiquen, y que se resuelva este asunto lo antes posible, en verdad, creo que se ha demostrado la buena fe, y el talante para resolver este asunto. Muy bien. Un exhorto a Lorena a que reciba a las personas interesadas. Muy bien, pues estamos llegando a la parte final, don Fernando, como siempre, es usted bienvenido. Muchas gracias. Me da gusto verlo, nada de que no lo invitamos, claro que sí, ya sabe que... Nunca me invita, mi amigo. Ya sabe que sí, es bienvenido aquí a Irapuato. Bien, señora Tania, muchas gracias, y pues que los requisitos que presenten, no tengan problema, yo me imagino que no tengan ningún problema, y que este llamado que hacen ustedes también, como lo hizo la alcaldesa, ojalá llegue a buen término, y sean recibidos. Alejandro, ya nos vamos, muchas gracias. Gracias, buenas noches, y yo espero que esto sea parte de aguas de algo positivo. Un aplauso a Tania. Gracias, yo lo único que le pido a Lorena es que tenga la buena voluntad para resolver este asunto. Muy bien. Ya que estamos en la mejor disposición, todas las partes involucradas. Muy bien, le agradezco, estamos en contacto, y pues mucha suerte. Igual al apoderado legal, licenciado César Casanova, muchas gracias por estar esta noche. Nosotros ya nos vamos, ahí están las partes que deben de reunirse junto con la autoridad municipal, para que en la segunda parte, en el segundo semestre del año, regrese el fútbol profesional a Irapuato. Gracias a todos ustedes por sus comentarios buenos, malos, regulares. Son recibidos gracias a Alfredo, que estuvo en la cámara el día de hoy. Voy a llamarle niño, y por los boletos que nos trajo para el Vox, que es el próximo sábado, el Club de la Pelea, a las cinco de la tarde, dijiste? Cinco de la tarde. Es en el gimnasio Maldonado Boxing Club. ¿Dónde se encuentra, Alfredo? En Colonia Las Heras. Colonia Las Heras. Ahí los esperan. Mañana Anita deja por ahí estos boletos. Y nuestra próxima transmisión, el próximo martes, en la inauguración del Guanajuato Open. Muchas gracias, buenas noches, gracias por sintonizarnos, pásenla bien, y hasta la próxima. No te pierdas, WE Deportes. Te esperamos mañana a las ocho de la noche. Escucha WE 107.9 Radio. Una emisora de Radio Grupo Antonio Contreras. XHW.